El Día del Padre Tenemos a nuestro papá aquí, cuidémoslo, tratemos de comprenderlo y de entenderlo. Muchas de las cosas que criticamos, cuando llegamos a la edad de ellos nos damos cuenta que no estaban tan equivocados. No hay papás que nazcan con un manual diciendo cómo ser papá. Por eso quisiera este año más que nunca pedir para todos los padres comprensión, que los acompañemos, que los tratemos de entender y que estemos siempre cerquita de ellos. Somos su mejor regalo, sus hijos. Que Dios los bendiga a los papás, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gracias.